Había una vez, en un lugar muy lejano, en la China, un virus malvado y muy pequeñito. El virus quería conquistar el mundo. Y le dijo la hormiga, ¡Tú eres demasiado pequeño para conquistar el mundo! ¿Con quién hablas? le dijo el elefante a la hormiga. ¡Con un virus chiquitito que apenas pudo ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Mientras el elefante y la hormiga se reían, el virus contestó. ¡Sólo tengo que entrar en una persona y desde allí más virus me seguirán! Después de intentar COVID-19, consigo entrar en un abuelito mientras dormía. Al día siguiente, el abuelo se encontraba algo resfriado. Pero siguió con su paseo de cada día y empezó a toser y a toser. ¡Achus! 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 Cada vez que tosía, salía de su interior otro virus malo. Algunos se quedaban tirados en medio de la carretera. Otros en la mesa. Y algunos conseguían incluso saltar otras personas que pasaban junto al abuelo. Con cada día que pasaba, el abuelito se iba encontrando más enfermo. Y dentro de él, cada día, había más virus pequeñitos. Los vecinos del abuelito también se empezaron a encontrar mal. Y cuando tosían, ¡Achus! 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 Expulsaban otros bichitos pequeñitos, que intentaban entrar en otras personas. Poco a poco, mucha gente del barrio se encontraba enferma. Luego la gente de la ciudad y más tarde de la región. Con el tiempo, el coronavirus aprendió a ir en avión, en barco y también en tren. Y mucha gente en la que conseguía entrar enfermaba. Descubrieron que al toser salían pequeños virus que viajaban por el aire y entraban por la nariz, boca o ojos. Los que podían se quedaban en las mesas puertas y al tocarlos con las manos se subían a nosotros. Intentaban entrar. El virus ya se creía el rey. Los científicos y los médicos decidieron que todo el mundo se debía de quedar en casa, cerrar escuelas y parques. Que nos teníamos que lavar las manos muchas veces, para que si tocábamos un virus de los pequeñitos, no pudiera subir a nosotros y se fuera con agua y jabón al desagüe muy, muy lejos. Cuando saliéramos de casa, teníamos que ponernos un escudo en la cara, una mascarilla, que nos cierre la boca y evite que puedan entrar los bichitos malos. Unos magos y médicos crearon una pocima mágica, para que ese bicho que quería ser el rey del mundo nunca más pudiera subir a nosotros. Y gracias a todos los niños del mundo, que supieron quedarse en casa y lavarse las manos, abrieron escuela y parques, y todos volvieron a jugar juntos. Y colorín colorado, hasta que no os lavéis las manos, este cuento no habrá acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!